Tengo todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan ¿Dónde están las atrevidas? Cómo esta noche, mueve el toto, mueve el totó, mueve el toto Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta, dale mami, mueve y no te hagan las andas Sube y baja que te encanta, sube y baja no eres santa Con ese movimiento calienta todo, si lo bajas bien lento calienta todo Combo quiero estar con vos bailar con vos suba con vos fumar con vos tomar con vos me ocupo el voz y que me voy a hacer 그렇죠 Tengo todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborrotan ¿Dónde están las atrevidas? Que esta noche, muy meletoto, 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 yo sé que te encanta Dale mami, mueve, no te hagas la santa Sube y baja que te encanta, sube y baja, no eres santa Moetoto, 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 muy meletoto, 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 muy mel yapıyor tatata tatata tata tata con vos quería votar con vos bailar con vos sudar con vos fumar con vos fumar con vos los cox por vos y que muevas en Ma yidatá, ma yidatá